Ustedes saben el desempleo que ustedes están recibiendo de 2.400 mensuales, hoy 25 de julio y mañana 26 de julio para muchas personas aquí en Estados Unidos se les va a venir terminando, pero el julio 31 es oficialmente se va a acabar para todas las personas. En este video les quiero mencionar quién de las personas más importantes en Washington están en favor para extender este desempleo, pero también les voy a dar datos muy muy importantes, a lo mejor ustedes no han escuchado, así que estén seguros de mirar este video hasta el final. Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Jesse, en este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, estén seguros de suscribirse, prender esa campanita y que llegar a este video a mil likes, la verdad se los agradecería muchísimo. Una pregunta amigos, ¿ustedes ya han regresado a trabajar? Díganme en los comentarios porque si tengo esa curiosidad. Y ya que ustedes han comentado, vamos directito al tema de hoy. Y miren amigos, una vez más les voy a decir, si tengo una camisa nueva, la razón que digo eso es porque una persona me había dicho que si no tengo camisas, y bueno, he estado gastando en esta economía tan mal, pero nomás les quería decir eso brevemente, pero vámonos al tema de hoy. Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que los republicanos presionarán para el aumento federal de desempleo para que cubra solamente 70% de lo que ustedes ganaban cuando estaban trabajando. ¿Qué es lo que quieren decir con esto? Básicamente, nomás para darles un ejemplo, si ustedes por semana en sus trabajos regulares antes de la pandemia ganaban 200 dólares por semana, con el 70% de lo que quieren dar los republicanos, quiere decir que ustedes solamente van a recibir 140 dólares. Ok, nomás les quiero aclarar esto. Él ha dicho, queremos asegurarnos de que las personas que están allá afuera, de que no pueden encontrar trabajo, obtengan un reemplazo salarial razonable del desempleo. Pero una estimación de un economista establece la tasa de reemplazo salarial del 70% alrededor de 175 dólares a 200 dólares por semana, una cantidad muy inferior del desempleo federal de 600 dólares que ustedes estaban recibiendo. El nivel de reemplazo salarial del 70% también generó críticas a los principales demócratas. El senador Ron Wyden de Oregon, el demócrata mayor del rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo en un comunicado a Business Insider el miércoles que la cantidad no sería suficiente para que las familias puedan ganarse la vida. Uno de ellos es Mitch McConnell, que es el líder del Senado de los republicanos. La segunda persona, Steven Mnuchin, ya lo ha venido mencionando, es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La siguiente persona es Larry Cutlow, director del Consejo Económico Nacional de los Estados Unidos. El otro persona que es muy, muy importante, más que obvio, es el presidente Donald Trump. Por el lado de los demócratas, básicamente todos los demócratas quieren extender este desempleo de 600 dólares por semana hasta el final de año. Uno de ellos, o ellas, es Nancy Pelosi y Schumer, ¿ok? Nomás para mencionarle varios. Pero ahorita, amigos, estas estadísticas que les voy a dar es algo muy, muy importante. Les quiero dar estos números para que ustedes vean cuánto vino gastando el gobierno de Estados Unidos a nivel federal por su desempleo que se les mandó, cuánto vinieron gastando, ya que se va a recortar. Nomás para que ustedes tengan una idea cuánto se gastó. Ven aquí en la pantalla, 600 dólares por semana a más o menos 20 millones de personas que estaban en el desempleo. El gobierno de Estados Unidos vino gastando casi 12 billones de dólares por semana. Y si me recuerdo bien, este dinero del desempleo a nivel federal duró 16 semanas en total. Que en verdad, el gobierno vino gastando en total 192 billones de dólares en estas semanas. La verdad, no es una cantidad de otro mundo. Yo sé que me van a decir, pero Jesse, ¿cómo vas a decir que no es una cantidad grande? Ok, sí, sí es una cantidad grande, pero nomás escúcheme esto. Miren, aquí en Estados Unidos, todos los que trabajamos, nomás piensen esto. Ustedes cuando trabajan, ¿cuántos impuestos no les vienen quitando a ustedes? A mí me vienen quitando casi el 35% de mi cheque. ¡Pum! Me lo quitan, ¿verdad? Ahorita, cuando las personas en Estados Unidos sí ocupan ayuda, el gobierno le está dando la espalda. ¿Pero por qué? Cuando nos quitan los impuestos, ¡Pum! Ellos no dicen nada, ellos te lo quitan porque es de ellos. Ahorita que es su responsabilidad de ayudar, bueno, las personas aquí en Estados Unidos no lo quieren extender o se la están pesando mucho o se van en vacaciones o esto y lo otro, ¿verdad? Es que hay personas que están recibiendo los 600 dólares por semana que nunca lo habían ganado en su trabajo, se están aprovechando, son flojos, no quieren regresar a trabajar, eso y lo otro. Yo entiendo ese punto, amigos. En serio, yo sí los entiendo. Pero al fin de cuentas, esta situación que estamos aquí en Estados Unidos, tú y yo nos la pedimos. Las personas que están agarrando el desempleo, ellos no la pidieron. Te lo aseguro, te lo aseguro que las personas preferirían irse a trabajar si no estuviera aquí el coronavirus. Casi, casi, se los aseguro y que las personas sí pensarían eso, ¿verdad? Al fin, si vendrían extendiendo el desempleo oficialmente hasta final de año, pero si lo reducieran a la mitad, que fuera 300 dólares por semana, el gobierno vendría gastando 120 billones de dólares. Es que la verdad, como les he dicho, no es una cifra tan grande. A esa cantidad, la verdad, sí sería bueno para las personas aquí en Estados Unidos. Pero nomás les quería traer estos datos, ¿verdad? Nada más para que ustedes vieran cuánto dinero se ha gastado aquí, bueno, por esta situación del desempleo. Díganme en los comentarios ustedes en abajo si piensan que 300 dólares por semana al nivel federal sería una buena cantidad para ustedes para que sigan continuando para pagar la renta, los útiles y todo eso. Díganme si eso sería algo suficiente. Pero bueno, amigos, es toda la información que les tengo por hoy. Si han llegado hasta este punto del video, conseguiden suscribirse, prendan esa campanita, que llegará este video a mil likes. La verdad, se los agradecería muchísimo. Lo único que les pido, cuídense y nos vemos para el próximo video.